Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon X para que os deis cuenta cuánto tiempo hace que no grabo, el último capítulo lo grabé en sábado y hoy es miércoles, porque grabé tanto que hasta terminé de hartándome y ahora pues bueno, tengo que volver a grabar vale, voy a dejar a... a ver, a Odish, que lo dije, que me he acordado, me he acordado y bueno, ya está, nada más bueno, ya lo he dicho muchas veces, no puedo poner la pantalla de abajo voy a responder el por qué, vale no es que no pueda físicamente es que está, o sea, con los juegos de Pokémon la capturadora de esta no va muy bien y se distorsiona un poco la pantalla de abajo, a ver si lo podéis ver ¿veis? está distorsionada, ¿lo veis? esto es la pantalla de abajo entonces, yo podría grabarlas, pero estaría distorsionado, ¿vale? entonces, vale entonces, como no quiero que os... que moleste y tal, pues simplemente no lo pongo, ¿vale? a ver tengo que ir a la ruta 14 entonces, como no sé por dónde es voy a buscar un taxi a ver taxi taxidermista para los que no lo sepan, la taxidermia me parece que es esta es la profección que se dedica a disecar animales no esto es el desierto vale cogeremos un taxi y nos iremos a ver aquí no la otra ventana vale me parece bien todo vale, a ver rutas y transportes ruta 14 vale pues vámonos vale ahora sí que me ha cobrado lo que he tenido a veces me cobra más, tío no entiendo el porqué voy a ay, no sé si lo tenía ordenado ah, bueno es esto, ¿vale? oh amigos míos bueno, yo os adelanto que ya, bueno, ya me pasé la historia en mi juego y la historia va muy es muy mala como ahora que con la amistad oh Pokémon no sé cuántos ¿vale? pero luego hay una motivada total o sea se motiva mucho 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 vale vamos a luchar vale Mewstick ah, pues sí que lo dejé preparado bien por cierto la habilidad oculta de Froggy porque ya ya se han filtrado muchas habilidades ocultas de los nuevos Pokémon y tal es una habilidad que bueno es nueva no sé cómo se llama en castellano que lo que hace es que se convierte en el tipo que hace el ataque o sea bueno, por ejemplo estoy haciendo surfers de tipo agua pero 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 por ejemplo si yo hiciese un ataque que no fuese ni agua ni siniestro por ejemplo Drago Aliento no, no puedo aprender ¿vale? pero imaginad que yo hago Drago Aliento pues me convierto en tipo dragón antes de atacar y luego ataco es brutal o sea es brutalísimo esta habilidad no le veo mucha utilidad porque realmente si lo paras a pensar no tiene tanta variedad de ataques y los que tiene son agua y poco más pero mola porque siempre ataca por esta siempre ataca por esta a ver aaaah ¿quién sacó? hombre a Charizard si lo piensas es demasiado brutal por cierto fuera de cámara cogí unas escamas corazón para Charizard aunque aún no las puedo usar porque no ya hemos llegado en el momento indicado ¿vale? pero por escama corazón por tutor de movimientos Charizard puede aprender ataques buenos como Evite, Igneo, Garra, Dragón ¿vale? ya lo adelanto ¿vale? fijaos porque ahora por tutor por tutor recordador de movimientos bastantes Pokémon pueden aprender cosas interesantes así que mirad vuestros Pokémon y y mirad que pueden aprender y bueno a ver vale y ya digo ahora era o sea en estos cuatro días se nota que ahora ya sé mucho más del juego que antes repetir experiencia sobre todo tío que mucha gente me ha criticado Luna eres muy malo pues si yo soy malo tú eres manco porque no sé si te estás viendo quien lo diga porque no sé si estáis viendo si esa persona está viendo que yo no estaba usando en ese momento el repetir experiencia y le reto personalmente reto a todo el que quiera a pasarse el juego con el repetir experiencia desactivado y verán la dificultad de este juego yo insisto si tenéis dos partidas o o queréis volveros a pasar el juego por algún motivo desactivad el repetir experiencia y veréis lo difícil que es por cierto Floet aprende el nivel 46 fuerza lunar o sea no es que o sea a ver yo no le quito ni la mitad de la vida siendo super efectivo y el que no es muy efectivo me quita más de la mitad de la vida sin crítico y encima me retrocede de macho que mal fuerza lunar tiene 80 eh no 80 95% de potencia digo 1% de precisión tiene 100% es como rayo hielo de tipo Hada así que cuando llegue a ese nivel pues lo veremos tengo ganas de verlo sinceramente y así ya podré evolucionar a Floet realmente me gusta más Floet que su evolución Florges me gusta mucho más Floet de forma y bueno bueno y la forma que me gusta más es la de bueno para la gente que se haya pasado el juego la que sale el final del juego vale no quiero adelantar mucho pero esa me gusta esta es la que más me gusta lógicamente no se puede conseguir así que yo creo que será un evento o algo raro al menos así lo espero básicamente a ver pero si no me gusta o rojo o azul el otro día luché contra un suscriptor que me usó un un no era un Floet era la primera eh aún no está evolucionado aún hola tío no me acuerdo ya cómo se llamaba la primera Floet ahhh ¿cuál era la primera? coño dominaré el Pokédex ahora vale no me acuerdo tío no me sale Floet la primera Flabebe coño Flabebe Flabebe pues luché contra él tenía un Flabebe Shini me dio la envidia que digo yo lo quiero yo lo quiero me gustó mucho tenía la flor azul a ver voy a curar no no se sonreguir con este vale voy a curar a Froggy y a darle una hiper también a a Floet vale quiero que suba rápido ya al 46 para que aprenda nuestro buen ataque Fuerza Lunar mi ataque porque es Fuerza Lunar vale aquí capturaremos el octavo iba a decir ¿sabes? el sexto y último Pokémon y ahora si me sale Shini será la magia porque recordáis para vosotros ya habrá pasado un tiempo yo ni tan siquiera he editado el vídeo al momento de hoy que me ha salido un Shini hoy en el otro juego un War Turtle así que a ver si me salen dos en un día sería la magia eh dado que pueden salir Pokémon Shini bueno a ver fácilmente sería una mentira pero con más facilidad hasta o sea en una semana me ha salido uno y a Capitán el primer día que he empezado a jugar así que imagina ya nunca más repetir experiencia ay repetir repelentes nunca más en este juego eh en realidad no vale porque eh me molesta mucho que me hayan salido ahora estoy buscando un Pokémon concreto por eso lo digo pero bueno buscaré un par más y si no me sale usaré mi buen amigo la pausa para para pausar el vídeo y que me salga el Pokémon vale vale va a ver no le da la gana no le da la gana a ver voy a probar otro si no sale pondré pausa para no o sea para no interferir mucho a ver te odio Weeping Bell desde el Pokémon Stadium bueno voy a parar y cuando salga mi buen amigo os lo pongo vale Dios ya era hora de que apareciese unos pocos minutos pero un rato buscándolo 5 6 7 minutos ya me he descontado vale y aquí está nuestro buen amigo Gumi que me he paralizado que desgraciado como habéis visto ha hecho Drago Aliento y es que Gumi es de tipo dragón para los que no lo conocieseis que ya a estas alturas ya lo conocerá todo el mundo vale Dios no personalmente su última evolución me gusta mucho la tengo en el otro juego pero para pasarme el juego pues yo ah ¿por qué? no luego quizás morirá de viejo en el PC no entra maldito Gumi a ver en Diamante y Perla había un truco que si gritabas atraparlo en la DS había más posibilidades de atraparlo así que luego lo grito aquí no esto es simplemente me da curioso o sea anecdótico vale aquí no funciona no lo intentéis cualquier resultado bueno puede ser pura coincidencia atrápalo vaya hombre va te quiero atrápalo en mi equipo Gumi 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 atrápalo Dios si yeah bitches el mote ahora lo veremos es una parida vale a ver quiero ponerle mote a ver ahora lo veis ya lo había pensado es muy triste bueno voy a curar y os enseño o sea a desparalizarlo donde estás aquí ah y enseñarle mts vale puede aprender rayo Gumi sniga tío se llama sniga vale el a ver si lo veis el mote o no ah no el mote se ve abajo vale lo cierto sniga o sea ese niga pero con una g no con dos vale porque con dos no me deja porque niga es lo de negro así a ver que más aprende no aprende me repatea mucho que no puede aprender surf pero bueno entonces ya está sniga porque porque su evolución se llama sligo vale bueno voy a poner el repelente ahora si oh luna luna que no te encontrarás un shin y digo ya lo he encontrado esta mañana así que da igual a ver super repelente aquí entonces su evolución se llama sligo y como es sligo cuando lo estaba intentando capturar porque más adelante se puede capturar salvaje vale el sligo hacía la broma del sniga aunque es blanco pero bueno sniga niga 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 me motive mucho oh no había luchado a la vida claro pam 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 me gusta muchísimo la canción silla esa vamos a luchar arbok la cobra picadura de la cobra game si te pica te convierte en game lo digo por arbok al revés cobra adelante surf con lluvia por stab y no lo mato no lo mato está lloviendo daño por stab yo que se bueno ataque especial pues no no muere no pobre requiescat impacha piroar na 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 ah bueno lo he comentado en algún comentario o sea en algún lo he puesto en algún comentario pero lo voy a comentar también ahora por qué no se oye la música la música si se graba lo que pasa es que se oye muy bajo por qué porque no aquí no es que tenga problemas aquí es básicamente que a veces eh antes cuando hacía vídeo se me escuchaba demasiado fuerte alguna vez que se me pasé y no se me escuchaba bien entonces siempre tengo miedo a que no se me escuche al fin y al cabo la gracia de esto es que yo voy narrando si no hay o sea sabes si no pues me pongo si no para eso me pongo a grabar sin o sea sin micrófono y ya sabes a ver si que a ver si que es mejor eh ambas cosas vale intentaré que vaya mejor a partir de ahora vale a ver por cierto la evolución de Gumi vale Gumi evoluciona al nivel 40 Sligo evoluciona aún no me ha quedado muy claro a día de hoy porque me parece que es a nivel 50 mientras llueve el que no sé si ha de llover ahora como está lloviendo mientras llueve andando o si vale que yo haga danza lluvia sinceramente no tengo ni ni para joler la idea vale 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 pues voy a cambiar y voy a poner a floret no hay una marca de de como se llama de verdura no coño como se llama en catalán me sale pero no en castellano eh que se llama floret de verdura no de anciano en catalán no sé como se llama macho tío estoy muy perdido ahora eso de ser bilingüe es asqueroso muchas veces confundes muchas palabras a ver eh veis aprende a vuelodosa pero no aprende surf desgraciado prefería que aprende ese surf que tiene más potencia y más precisión lechuga madre mía eh que será lo siguiente que olvide mi nombre mi dirección vale me ha dado bastante dinero a ver vamos a continuar vaya no lo he visto eh estaba ahí a tomar por el anus galáctico a ver de momento pues haré que Gumi con el repartir experiencia pues vaya nivelándose a que llegue a nuestro nivel vale aunque claro si si el reparte experiencia todo el mundo gana experiencia nunca llegará ya sabes que quiero decirte siempre estará a niveles atrasado vamos maui a ver triturar nada nada cosquillas dios dios muérete haunter vale vale ocho niveles oh yes aromaterapia le quitaré protección si puedo curar de gratis no me gasto me ahorraré dinero en en como se llama digo en antiparalizadores y cura totales con esto vale a ver vámonos átomos vale por ahí por ahí por ahí hay un objeto puede ser vaya hombre pam 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 tam me emociona tanto esta musiquita vaya hombre no puedo hacer nada contra poli voy a ver que tengo por aquí tengo o Cathar a nuestro buen amigo Helioptile que tiene piel seca y se cura la vida porque está lloviendo bueno se cura la vida Bueno, sí, ahora sí, claro Porque ahora está más máxima de vida, pero Mirad, mirad ¡Dios! No solamente te da inmunidad A tipo agua, sino que encima te cura Es como tener absorbe agua Y... Y cura lluvia En la misma habilidad Lo cual está muy bien Pero claro, si está en día soleado te quita vida Pero bueno, improbable Y menos aquí, que han bajado los climas Fraxur A ver Tipo dragón, ¿no? Vale, pues voy a poner a Floet Fuerza lunar, ya digo En cuanto tenga fuerza lunar Evolucionará y cuando evolucione Aunque me gusta mucho más Floet que Florges Lo he dicho en el principio del vídeo, puede ser Se podría plantear Hacer un set Del plan Mineral Evo Deseo Cosas así, ¿no? Mirad Oh, ha muerto Vale, Helioptil le sube de nivel Lordred Vaya, tío No sube de nivel el otro A ver ¿Qué te pongo? Te voy a poner a Amawil Que sé que te gusta Lordred Lordred ¿Veis? Ahora ya Le saco yo los niveles Por eso digo que Está muy chetado Es demasiado fácil Con el repete de experiencia A ver Otro puño incremento ¡Sí! Que por cierto Me parece que fue un suscriptor Que me dijo Eh, tengo dos Mawilites Te paso una Yo le dije Muchas gracias Pero no hace falta Porque la gracia de esto Es Pasarme el juego Con lo que tengo ¿No? Si luego me empieza a pasar Que, que, que O sea A pasarme objetos y tal Que, que, que gracia tendría Ninguna La Mawilita se encuentra Después del juego Ya sé dónde se consigue Y todo Así que ir Eh Así que En cuanto En cuanto pueda Eh, iría por ella Aunque tendré que ir con cuidado Porque solo salen Horas determinadas Y tiene Una hora determinada De 8 o 9 Tendré que ir expresamente A buscar todas las piedras En una sola hora Que es posible Sí, eh Yo lo hice Me sobraron 3 minutos 3 minutos Me sobraron Pero Fui corriendo, eh A ver Vaya hombre Que es de tipo siniestro No me he acordado Bueno, está lloviendo Yo quiero Yo creo Que podré Matarlo Es que tiene mucha defensa especial Igualmente, eh Si a Arbok no le he matado Oh, pues mira Pues yo que sé Arbok aquí Acabo de descubrir hoy Que tiene una buena defensa especial A ver Slurp Ah Vale Este es el de tipo Hada Vaya Que no No lo había Reconocido aquí Vale Y si por el nombre No me ha sonado nada Slurp Slurp Vamos Onda Onda truena Digo, rayo Y te paralizo Bien Beso drenaje La primera vez que lo veo Ya sé lo que hace Pero Es como A ver Sería mentira decir Que sería como giga drenado Porque Tiene dos efectos Respecto a giga drenado Puño de drenaje Todo esto Tiene dos diferencias Una Puño de drenaje Gigadrenado Todo esto Tiene Eh ¿Cuánto es? Eh 75 Y beso de drenaje Tiene 50 de potencia ¿Vale? Y diréis Oh, entonces es mejor Gigadrenado Pero tiene otra diferencia Y es que Gigadrenado Te cura la mitad De los peces robados Beso drenaje Te cura Desde la mitad Hacia arriba O sea Te puedes curar Más de la mitad De lo que robas ¿Vale? De lo que quitas Perdón O sea Te puedes curar Más de la mitad ¿Vale? Ahí hay una pokeball ¿La habéis visto? Vale Hyper potion Vale Vale Sí Intentaremos continuar ¿Vale? Por ahí Pero Viene un pequeño episodio Tonto In In Necesario ¿Vale? No No In Necesario In Necesario ¿Vale? Ahora os diré Eh Es una Casa embrujada ¿Vale? Esto O sea Nada más Vale Vale Bueno Escuchad con atención Voy a leerlo Bueno Os digo un secreto Que es que Había grabado ya Este capítulo El de hoy Y Y se Y tuve un problema Y he tenido que grabarlo De nuevo Y aquí yo Había Eh Había Leído El cuento ¿Vale? Es una historia De terror Voy a Voy a intentar leerlo A ver si se me da bien Esta vez Bueno Escuchad con atención Hace mucho Hace mucho Mucho tiempo En medio de una noche Tan oscura Como el azabache Y bajo una lluvia Pertinaz Me desvíe En algún momento Del sendero Principal Y terminé Extraviándome Sin embargo Tuve un golpe De suerte Y me topé Con esta casa Me adentré a ella Y comprobé Que las luces No funcionaban Sobrevive Sobrevine Como buenamente pude El miedo Que me inspiraba Esta oscuridad No parecía Ver nadie En su interior Así que me puse A investigar A tientas En algún momento Me quedé En medio De la cocina Sin saber Qué hacer Me percaté De la existencia De una nevera Y como me rugí En las tripas La abrí Con la esperanza De descubrir Algo Que llevarme A la boca Al abrirla La tenue luz Que provenía De su interior Iluminó Ligeramente La estancia Cual fue muy sorpresa Cuanto reparé En un hombre Que permanecía Arrucado En la esquina Me acerqué A él Para explicarle Que me había perdido En medio de la noche Y que había Llamado a la puerta De su casa Y de repente Gritó Con voz desgarradora No te acerques Quise pedirle perdón Por si Por si le había asustado Y por haber entrado En su casa Sin permiso Y le respondí Discúlpame Pero necesito Su ayuda Vaya sorpresa Me ve Cuanto bramó No hablo contigo ¿Cómo que no hablaba Conmigo? ¿Con quién entonces? Aterrorizado Me quedé Mirándome al hombre Sin saber Qué hacer Esa figura Que permanecía En la oscuridad Volvió a dirigirse A mí ¿Acaso no lo ves? Detrás de ti Detrás de mí No había más que Hombres Sin rostro Ya está Es triste Lamentable Esta historia No tiene ni nada Que ver en Pokémon Ni nada O sea Madre mía Y encima Pretende cobrarnos ¿Sabes? Qué desgraciado Bueno Vamos a Vamos a A darle mil Yo qué sé A lo mejor Es un evento Yo Si lo es Desde luego No he averiguado Qué es Vale Vale Nos han timado Bueno Podemos dejar dinero O no Yo siempre lo dejo Porque como no sé Como no sé Para lo que es Pues Pues Yo lo dejo Vale Como me sobra el dinero El personaje de mi juego Será más rico De lo que yo llegaré a ser Nunca en la vida A ver Adiós Esa chica siempre se queda ahí Me gustaría saber por qué O sea ahí Quiero decir Siempre que la vemos Se queda aturada A ver Vale Ya investigaremos el pueblo En el siguiente capítulo De momento Vamos a dejarlo ¿Vale? Hola No sé por qué a veces Cambia la perspectiva A veces se ve así A veces desde arriba No sé ¿Es Nigga subido de nivel? Sí Uno Pero nada más Bueno De momento Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dados un like Podéis seguirme en Facebook LunaXXL99 Me encontréis acá abajo En la descripción Y nos vemos Adiós